El IBEX 35 ha logrado reducir pérdidas al final de la sesión de este viernes después de haber cedido más de un 1% intradía y ha cerrado la sesión con una caída del 0,45 lo que le ha servido para lograr una subida del 0,8 a nivel semanal, una semana que ha estado marcada por diferentes adversidades para el selectivo, la primera de ellas a nivel europeo ya la larga crisis generada por el Brexit y aquí a nivel nacional unos resultados presentados por Inditex que no han terminado de convencer al mercado. En el resto de mercados europeos caídas también este viernes incluso superiores a las del IBEX después de una jornada también marcada por fuertes caídas en Asia después de la presentación de unos resultados macroeconómicos en China que han preocupado al mercado ante la posibilidad de que empiecen a notarse a las consecuencias de esa guerra comercial entre China y Estados Unidos. Indra Sistemas ha recuperado el espacio cedido ayer y ha sido hoy el valor más alcista del selectivo español, le ha seguido IAG y Ferrovial mientras que en el otro extremo del selectivo Ciautomotiv, Acciona y Viscofan esta última ahondando en las pérdidas de ayer han sido los valores más bajistas. Inditex como comentábamos aún sigue arrastrando las consecuencias de esos resultados presentados el miércoles y hoy ha vuelto a perder un 1,76 lo que supone una pérdida del 7% ya a nivel semanal del valor con mayor capitalización bursátil del selectivo español. El sector bancario que ayer logró sostener al IBEX 35 hoy ha cerrado en general con pérdidas a excepción de Sabadell después de anunciar la venta de la inmobiliaria Solvia con una plusvalía de 138 millones. De cara a la próxima semana el Brexit volverá a centrar la atención de los inversores en los mercados internacionales, un Brexit que ya ha costado a la libra esterlina caer hoy hasta mínimos de 20 meses y para el que Bruselas ya prepara un plan de contingencia que presentará el próximo miércoles ante la posibilidad final de que se produzca un Brexit sin acuerdo. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Que tengan buen fin de semana.